1, 2, 3, 4 Limpio lista Con puerta Jaime, la tiro al solo Que feo? Tem que ser quadrinho Hay una caja ahí debajo, no? Si, pero no tiene nada El lón no tiene azufre Comida Pues la comida viene de lujo, loco No tiene ni cama, no? Pues no Cuantas explosivas tiene? Eh... La carga 32 Taza nana Era para tirarle la puerta esa, pero... Dale Jaime, quédate en la montaña tú Tú no se pegó kill, creo, eh? Viene a saco Dale, dale, dale Dale, dale ¿En serio? No se ha abierto el armario Me cago en su puta madre Vienen, 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 vienen Se han parado, no? No Seguro? Tengo armario, tengo cajas y todo Vale, pero... El armario no tienes para romperlo? No No, 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 no No, no, no No, bro Pues veis, drate en un momento En el helix Pero que... Hay que meter al pasillo también, eh? Me he metado en los hornos ¿Qué dices, Jaime? Nada, que si hay algo, estoy bien Pues yo no seguiría petando Con decirte que tiene... Pero hay que petar el armario Falta una explosiva Me matan los de la S&P Vente, 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 baja Como sean esta gente, parás tú Los voy a raidar, pero vamos Muertos los dos Nice Eh... Ayúdanos a romper el armario, por favor Guzzi se llama Cuatro mil de azufre Cuatro mil de azufre Cuatro mil de azufre Cuídalo si quieres, Tore, ven Cuídalo si quieres, Tore, ven Cuatro mil de azufre Ahora no puedes salir tu Si, si, viva dejo Si hombre, claro Está el otro horno No vale caerlo, no He muerto aquí Es que he muerto Mira a ver si esta aquí arriba Ven, sube aquí Es la cosa más rara, tí No? Es que se lo que ha, es que cuando te matan así en altura o algo La arma sale disparado A veces se queda transparente en el suelo Que ahora me ha dado un LL Si, yo ahora mismo estaba el cuerpo Es que sabes que el arma salta muchas veces No esta encima del muro, tío No se, es que lo de ahi Mira Mira Tío, es que creo que tu arma cayo hacia afuera, eh Te ha buscado yo por toda la calle, tío Va, no te rayas Que le ven Mira donde esta ¿Dónde? Lo que dices, tío No ha disparado una flecha No ha disparado una flecha Hasta ahí ha llegado Hasta ahí ha llegado Hasta ahí ha llegado Madre mía ¿Que vale el pepo? ¿Se meto? Si ¿Se meto? Esa es verdad Y aqui esta el bomba Pues aqui yo, aqui en el centro Jaime ¿Cuántos pep has llevado? Ya no me he borrado cuatro pep Seis, cuatro. Vale, pues métete aquí. Uff, a ver, sí, aquí, aquí. Tírale tú y después le tiro yo. ¿A dónde le quieres pegar a ti? Espérate, no tires. ¿Me meto? No tardéis, borde. Vamos, raso, raso. ¿Dónde? Dos pavos, dos pavos arriba. Vete. Vale, voy, voy. Voy tirando por ahí. Queda uno, tírale. Le he dado uno. A la derecha, a la derecha. ¿Cuántos pepos lleva? Llevo dos más y... Dale, espérate. Cuidado. Me he matado. ¿La han matado? Me he matado, me he matado, me he matado. Vea por... Voy. Está aquí el armario. Coge metal y mazo. Me he matado. Pero si eso, eso no lo tenemos ni que haber petado, Jaime. Son tres, eh. Eso es la entrada al bunker, Jaime. La puerta de... Sí. Estoy aquí, borde. Borde, no estoy en casa. Tienes a los tres tíos ahí delante, cabrón. Subo yo para arriba. Me quemo un armario, eh. Sí, sí. Si has cargado. No tengo linterna, tío. Yo sí tengo. Algo de azufre, sí. Aquí está el armario, eh. No, de sobra no. Aquí lleva. ¿Lo ves? Sí. Mételo todo en caja. SMG por la derecha. ¿Son dos o tres? Son tres. LL-26. No veo, eh. Me ha pegado mucha. Son bastantes. Hay que poner un armario, eh. No tenemos. ¿No podéis cerrar? Está cerrado, pero no tenemos armario. No hemos puesto armario. Tengo uno delante, pero no tengo linterna, tío. La puerta de garaje, Jaime. No sé, ¿habrá algo ahí detrás? Espera, espera. No sé, espera, espera. Aquí, aquí. Ayuda, ayuda. En mi izquierda, en mi izquierda. Sí, se lo veo con el muro. Lo veo, lo veo, lo veo. Silencio, eh. ¿Estás pillando por atrás? Sí. Madreteao, es... Es del muro. Macro, se llama. Uno muerto. ¿Buena? Es que no veo, tío. ¿El del muro ha tocado? No veo, eh. No veo, eh. Tengo un saco ahí. Me quedan veinte. Short. Es que queda uno. No, no. Todos quedan por la mano. Tres. ¿Le da una? ¿Me voy para atrás? A mí no me quedan muchas balas. ¿Le da dos? A la izquierda, Tore. ¿Me ha matado? Me ha matado, sí. Es que no veo, tío. Qué puta. Te está looteando. Por detrás. O está looteando. Están disparando. Estoy reparando y están disparando. ¿Bordas cogió eso? Bien apetado, seguro. Coge el enche en diario también. He cogido dos de allá. No puedes cerrar otra vez. Tore, tú tienes pepo, ¿no? No. ¿No te quedan pepo? No. Están los dos bazacas vacío. Están vengan a disparar en una pared que tengo aquí a dos cincuenta de vida. Que no les sirve de nada porque como la rompan cierro. ¿Qué? ¿Qué? Pero si... Como me ven a través de... Como me ven de noche, tío. ¿Te han matado? Sí. Y ahora yo no puedo ni demoler, ¿sabes? Claro. Ya están tirando algo. O sea, hasta cuatro. Estoy muerto, gente. Vamos a ir, vamos a ir con pepo de alta. Estoy picando. Estoy acercando, Tore. Va. Va. Ya te pisa. Dámelo rápido, dámelo. Lo tiro yo. Dámelo rápido. Dámelo rápido. Vámonos. Sí. Sí. Lootamos rápido y nos vamos, eh. ¿Cuántos son? Tres. Píralo todo. Vámonos. Vámonos. Píralo todo. Píralo todo. Píralo todo. ¡Muerto! 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 ¡Estamos muertos! Escuchadme, coged la arma y veniros Es que yo no tengo saber ¡El Eli! ¡El Eli! ¡El Eli! ¡Con el Eli! ¡Vámonos ya! ¡Venga, vete! ¡Vámonos! Llévame, llévame a mí, que me he cargado yo ¡Un nake! ¡Un nake! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Gavid! ¡Qué hago! ¡Buy nake, tío! ¡Está teniendo el Eli, gorde! Yo tengo un saco ahí, eh. Ahora me mato y me meto ahí en el saco, tío Madre mía, como vienen de armas y todo, tío ¿Lo voy a dejar todo tirado? Espérate, me voy de... Aguanta, Tore, me voy de una con el Eli ¡Va una barca, Tore! ¡Te va una barca, Tore! ¿Cordenada? ¿Por dónde yo estoy? ¡Pues a ti! Ahora me doy kill y tengo ahí un saco ¿Vienen para mí, la barca? Con el agua, sí, bro Con el agua, sí, sí Nah, es un tieso Aparca, aparca el Eli aquí abajo, gorde Me voy de una ¡Me vienen con Bolt! Pues necesito, loco, me vienen con Bolt Lo siento, gorde Voy a coger el equipo de gorde ¡Vale, me viene! Me vienen muchos, muchos ¡Mochas! Vamos, vamos, gorde Arranca, arranca Los tengo cerca Vamos, gorde, gorde, vamos Vale, se están busteando Los tengo cerca ¡Muerto uno! Aguántale Pues habéis llevado lo bueno, el azufre ¡Doble mocha muerto! ¡Mochas, muochas, muochas! De la derecha ¡Muerto! ¡Motó! ¡Muerto! ¡Muerto lo son, muerto lo son! ¡Motó lo son! ¡Muerto lo son! pues esto ha sido todo si os ha gustado dejar un pedazo de like suscribiros al canal activar la campanita tenéis mi discord en la descripción del vídeo donde avisaré de todos los directos cuando subo vídeos incluso me meteré a charlas con vosotros nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo